¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este lunes 10 de agosto? Bien, pues sin duda lo más relevante en asuntos atmosféricos es la evolución del ciclón Élida, que en estos momentos continúa ganando fuerza, pero también se irá internando mar adentro, como se pronosticó en un principio. Actualmente se localiza a unos 525 kilómetros al sur sureste del extremo sur de Baja California o a 235 kilómetros al este sureste de Socorro, una de las islas mexicanas de la Revillagigedo. Lleva vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, muy próximo a ser huracán en unas horas más. Se mueve hacia el oeste noroeste, es decir, perfilándose precisamente a la isla Socorro a una velocidad de traslado de 24 kilómetros por hora. A Élida se le asocia en una extensa zona de nublados y lluvias, sobre todo intermitentes, que afectan los estados del occidente y estados del noroeste. Sin embargo, las lluvias más intensas esperadas hoy serán en el norte de Oaxaca y zona fronteriza de Chiapas, porque en el Golfo de Tehuantepec se está formando otra perturbación que dará origen a otro ciclón en los próximos días. Por lo pronto, en la región de Bahía de Banderas habrá cielos predominantemente nublados, con algunas lluvias intermitentes y ligeras, pero pueden darse algunas copiosas en zonas montañosas. Por lo tanto, no hay que perder de vista los niveles de ríos y arroyos. También se pueden esperar mar agitado en costas. Salvo estos efectos, Élida no ofrece peligro alguno para nuestra región. Por lo pronto, las cantidades de lluvias registradas más relevantes son Versalles con 20.4 e Ixtapa con 19.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Estas cantidades, sin duda, aumentarán en las próximas horas. El Comité Científico de Protección Civil de esta zona mantendrá un constante monitoreo de Élida y una vigilancia estrecha en mares de Oaxaca por el surgimiento del próximo ciclón. De momento, esto es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.